Hola, bienvenidos. Les presentamos hoy a una colectividad que ha tenido y tiene gran influencia en distintos órdenes en nuestra sociedad. Me refiero a la colectividad judía. Se sabe que sus integrantes están en nuestro país por lo menos desde 1907, en que llegaron David Morón, judío sefaradí, y Abraham Bresler, judío askenazi de Rumania. Vamos a saber más de ellos. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! Les doy la bienvenida a la nueva congregación israelita de Montevideo. Mi nombre es José David y soy el director del Departamento de Cultura. Originalmente era una comunidad formada por los inmigrantes de origen alemán y austríaco, pero en la actualidad las cuatro congregaciones se han mezclado. Mi nombre es Alicia Susana Frutos. Estoy casada con Maurice Esniadober. Mi esposo es hijo de inmigrantes. Él nació en la ciudad de Florida, pero su religión es judía. Cuando yo me casé con él no era judía. Me convertí a posteriori, antes de que naciera nuestro primer hijo. ¿Qué es ser judío? Es como tratar de definir un amor, digamos. ¿Qué es el amor? Ser judío no es una raza. Ser judío es más que una religión. Aunque hay un componente religioso, obviamente, pero hay muchos judíos que son judíos y que no son muy practicantes de la religión. Nadie me pidió que me convirtiera ni me exigió que lo hiciera. Lo hice por convencimiento. Y ya cuando nació nuestro hijo nos habíamos casado por la religión judía. Y él fue bautizado. Y somos una raza. Y bueno, todos sabemos que en la época de Hitler hubo una necesidad de justificar estar persiguiendo una raza. Inclusive, a nuestros antepasados se les medía la nariz, se les medía algunas medidas del cráneo, etc. Me parece que son cosas ya peribidas históricamente sin ninguna base científica. La ceremonia religiosa la hicimos acá en Montevideo y nos casó un rabino. La ceremonia religiosa la hicimos acá. Ahora los rabinos hacen los casamientos e incluso lo hacen en los dos idiomas, lo hacen en hebreo y lo hacen en español. Es decir, simultáneamente van explicando el porqué. Es muy lindo de ver, es muy significativo. Es muy lindo de ver, es muy lindo de ver, es muy lindo de ver. Yo tenía una base católica, había ido unos años de estudios allá en Florida cuando era chica, me habían mandado a un colegio católico, y yo me acuerdo que dentro del colegio se hacía diferencias, que dentro de la edad nuestra niña, yo tenía una amiga, una niña, que era pobre, no pagaba por ir al colegio al huerto, estaba allí, entonces cuando llegaba al recreo y yo quería jugar con ella, por ejemplo, ella tenía que ir a barrer un patio, ¿entendés? Entonces, me acuerdo que una vez entró el apuro de las cosas de los chiquilines, que vos decís, bueno mira, vamos a apurarnos y yo te ayudo, barremos las dos, terminamos más rápido y venís a jugar a lo que queríamos jugar, ¿no? Y bueno, entonces ahí había una hermana que nos retaba. Contestar a la pregunta de si Cristo es judío, podría contestar es que Cristo nació como judío, por lo tanto, de acuerdo a la religión judía, toda persona que nace como judía, muere como judía, a pesar de que mañana decida convertirse a otra religión, pero la ley de vientre es importante. Independientemente de que no sea para mí el Hijo de Dios, para mí Cristo es un símbolo de lo que puede ser el amor y de lo que puede ser la consagración de una persona que decida volcar lo máximo que tuvo, que es en este caso la vida, por sus semejantes. ¿Quién será el Mesías? No sabemos. Cada uno puede tener su idea de Mesías personal. Hay gente que cree más en la existencia de un futuro Mesías, hay gente que cree menos, pero creo que quién es el Mesías y cuándo va a venir, de hecho no sabemos ninguno. Estamos todos en la misma. Después que tuve contacto con las ideas de la religión judía, encontré cosas que me parecían más afines a mi manera de pensar. La confesión esa de todas las semanas que hacíamos con un pura no existe. El judío tiene un día que se llama el día del perdón. Ahí tú te arrepentís y realmente vendría a ser como una confesión, pero con tu creador. Hay más de 40.000 judíos en nuestro país y vinculados a vastos sectores de nuestra sociedad, por lo cual son muy cortejados por los partidos políticos. Aparte de esto, los judíos han tenido un estilo difícil que los ha obligado a vivir diseminados por el mundo, pero teniendo todos como punto de referencia a Israel. Muy pocos de los símbolos son tan representativos de lo que es un judío como el candelabro este de Siete Brazos que se llama Menorá. Si pudiésemos buscarle los orígenes a la Menorá, tal vez figurasen en un arbusto que crece en el desierto, en Israel, que sería este el arbusto. Antes de la creación del Estado de Israel, el pueblo de Israel estaba disperso por distintas partes. Estaba disgregado, había parte en Europa, había parte en el... ¿Por qué? Porque no existía una tierra que fuese nuestra, que nos unifique. Después de la creación del Estado de Israel, después de la Segunda Guerra Mundial, cuando empezaron todos los movimientos para la creación del Estado de Israel, el pueblo judío tuvo un lugar físico en donde encontrarse. Igual siguen habiendo judíos en todas partes del mundo, como nosotras, que somos judías uruguayas. Pero lo importante es que ahora existe Israel, que tenemos un punto de referencia y que existe una tierra donde podemos estar todos los judíos juntos. Podrán preguntarse qué es este objeto. Este objeto es un casquete. El uso sería este. El nombre sería kippah. Este casquete es una vestimenta ritual que usa cualquier judío mayor de 13 años para las situaciones religiosas. Lo usan exclusivamente los varones. Es decir, dentro de la religión nuestra, hasta los tres años no se les corta el pelo a los niños. Y en el tercer día del cumpleaños, digamos, al cortarle ese pelo, comienzan a usar la kippah. Ellos tienen varias ceremonias, ¿no? Y importantes en la vida de todo judío es su circuncisión, en que es el pacto que ellos hacen con el Señor. Nos encontramos en la sinagoga de la nueva congregación israelita de Montevideo. Aquí, en la sinagoga, realiza diferentes ceremonias, como por ejemplo, bodas, bar mitzvot, que es la ceremonia que realizan los varones cuando llegan a los 13 años, en que el varón entra a considerarse ya como adulto, entra a ser número en las ceremonias, porque hay ceremonias en que se exige una presencia de un mínimo de hombres judíos, ¿no? Y hasta los 13 años ellos no son contados. Básicamente, todas las religiones del mundo le dan mayor importancia al hombre que a la mujer. Pero yo diría que la religión judía le da una tremenda importancia a la mujer en el hogar. ¿Yo qué opino de los hombres? Son importantes. Si los hombres no existiesen, nosotras tampoco, porque es importante cómo vamos a seguir creando el mundo si no tenemos hombres. Es importante que existan. Yo me parece bien. Yo me llevo bien con los hombres. No soy feminista, no soy machista. A mí me gustan los puntos intermedios. No se puede ser buen hombre sin tener una buena madre. Es decir, sin tener un símbolo de una buena mujer. Los hombres judíos y los hombres no judíos son iguales. Son primero hombres. A mí me parece que... Bueno, yo estoy casada con un hombre judío, pero son todos iguales. Son primero hombres. Es importante que sean hombres para estar al lado nuestro. Pero si no son judíos, a mí me importa. Yo me casé con un judío. Pero primero son hombres. Mi nombre es Moisés Guchalter. Estamos ubicados en el Club Ebraica Maccabi. El nombre de este pequeño establecimiento se llama Callerísimo. Dentro de los platos típicos, por ejemplo, que les podemos ofrecer en el momento, tenemos ahí, que le van a enfocar ahora, que son bareniques de papa con cebollita frita. Es una masa muy finita, relleno de papas, condimentado con especias y cebollita frita. Y después se hace... Los bareniques se fríen al mismo tiempo y se sirven con cebollita frita por encima. Es un plato muy típico de la comida judía polaca. Cada inmigrante trajo los platos en cocina, los platos que acostumbraba a comer en su país de origen. Pasamos ahora a los bareniques de papa. Viene a ser un bollo de masa muy finita, tipo caldrada, con relleno de papa, cebollita picada, muy condimentado. Se prepara el bollo, se hace al horno. Yo lo que aprendí es de parte de mi suegra, de lo que hacía la mamá de mi esposo, que no aprendí todo, desgraciadamente. Aprendí a hacer un paté de hígado de pollo. Aprendí a hacer unas, como unas albóndigas de pescado. Llamado gefilte fish, es hecho de pescado triturado de tres tipos diferentes, con condimento y especias, hecho en croquetas al horno, que es muy común dentro de la colectividad judía polaca también. La sopa con gneiderless, que son unas bolas hechas con harina de matzá, y no sé qué más llevan. Y después se forman las pelotitas y se comen con sopa. El Kabbalah Shabbat se celebra en los viernes por la noche, y el Shabbat es el día de descanso para el pueblo judío. Por ser Shabbat y por querer ser observantes, digamos, los pros y los contras de eso. Los contras, por supuesto, son no poder viajar, no poder trabajar, no poder prender luces, no poder prender fuegos, ningún tipo de actividad de ese estilo. Y lo único que se hace, digamos, se va tanto a la noche, a la mañana como a la tarde, se va a la sinagoga a rezar, las diferentes oraciones, y se descansa. Y las velas de Shabbat se encienden en cada hogar judío cuando cae la primera estrella del viernes. Y para nosotros el día típico de descanso es Shabbat, porque está en la Biblia, por ejemplo, descansarás el séptimo día, dedicárselo a Dios. Una cosa que ellos hacen muchos cuentos, sabía, es el chiste de judío, me parezca mentira. Tenemos un famoso cuento, chiste, de un rabino y un cura, que viajan juntos en un tren, y llega la hora de mediodía y el rabino no había llevado comida ninguna para el viaje. El cura agarra y saca un paquete de comida, con fiambre, con otras cosas, y le ofrece al rabino. Y el rabino le dice en ese momento, dice, no, la religión mía no me permite comer cosas que no sean controladas por nosotros mismos, nada por estilo, carne de cerdo, como usted tal tiene ahí. Y el cura le contesta, bueno, discúlpeme, rabino, no estaba enterado, no sabe lo que se pierde. Rato después, va a rabino, saca de una maletín que tenía, saca un álbum de fotos de la familia, y empieza a ojear, tenía ocho hijos, nietos. Entonces le dice, vio el álbum de fotos de la familia, a la padre. Entonces el padre lo mira y dice, qué linda familia, lo felicito, rabino, la verdad que Dios lo ayude siempre, poder tener siempre una familia tan numerosa. Y el rabino le dice, usted no tiene fotos de la familia, de sus hijos principalmente, y dice, no, la religión a nosotros no nos permite casar. Ay, padre, no sabe lo que se pierde. La sociedad moderna no puede prescindir de la información. La información es un derecho, y para nosotros, una obligación. En El Heraldo, nos tomamos en serio nuestro trabajo, porque el futuro de todos, pasa por nuestras páginas, todos los días. Pasión por informar El Heraldo El Heraldo, diario pilar del futuro. ¿Por qué no pueden comer carne de cerdo? ¿Qué es el pan massa? ¿Quién es Cristo para los judíos? ¿Quién será el Mesías que aún esperan que llegue? El pueblo del libro sagrado, el pueblo judío. ¿Es el elegido por Dios? Vamos a verlo. ¿Cuáles fueron los motivos por los cuales Hitler persiguió tanto a los judíos? Lo que sí deberíamos de pensar es que no hubo una persecución económica solamente. Ni tampoco religiosa. Ni tampoco territorial. Se mató a mujeres embarazadas, se mató a niños pequeños, se mató a todo aquel que tuviese alguna triza, alguna traza de ser judío. Había una persecución por la persecución misma y un fanatismo y una ceguera producto de lo que es lo peor que puede suceder y es cuando un hombre persigue a una persona simplemente porque es distinto. Cada generación va adaptando lo que es el judaísmo, creo, poco a poco a lo que es la actualidad, que es algo muy difícil. Y siempre tenés gente adulta que está de acuerdo con esos cambios y que ayuda a hacerlos, y otra gente que no. En la sinagoga nos reunimos también durante las festividades, como por ejemplo Rosh Hashanah, que es el advenimiento del nuevo año. Nosotros estamos en el año 5.759. Nosotros, por ejemplo, la única carne que comemos normalmente es carne vacuna o de ave fainada por el rito nuestro judío, religioso. Es decir, el animal tiene que ser degollado, desangrado completamente, que la religión de nosotros no permite comer ningún tipo de sangre, y después se le hace un proceso en agua y salado para terminar de sacarle la sangre que pueda tener. Un matrimonio se llamaba Abraham y ella es Rebeca. Entonces, en una noche que están acostados, Abraham no puede dormir. Se da vuelta en la cama, que prende la luz, que se levanta, que vuelve, que suspira. Entonces le dice Rebeca, pero ¿qué es lo que te pasa? Le dice que está mal. Dice, no puedo dormir. Dice, ¿por qué no podés dormir? Dice, no puedo dormir porque mañana, dice, le tengo que pagar la deuda a Jacobo y no tengo el dinero para pagarle. Y dice, es imposible, no puedo dormir. Dice, pero ¿no podés dormir vos si no me dejas dormir a mí? Le dice la señora. Dice, bueno, espera un momentito. Entonces abre la ventana, sale y grita por la ventana, Jacobo, Jacobo. Y entonces va allá. Dice, Abraham mañana no tiene la plata, no te puede pagar la deuda, le grita. Entonces dice, bueno, ahora dormite, que el que se queda sin dormir es Jacobo. Lo que ustedes están viendo tiene como particularidad el hecho de haber sido confeccionado con papel. Los que se están mostrando ahora corresponden a los personajes bíblicos. Peregrinos en busca de la tierra prometida, peregrinos a través de los años en espera del Mesías que los salve definitivamente. Deben verse ellos mismos como muñecos de papel de tan vulnerables que son, como somos todos, que desean tener ya, ahora mismo a su lado, a su Mesías Salvador. Pero Dios ya está con nosotros. No me considero elegido en el sentido de superior, sino me considero elegido en la posibilidad de, para el sufrimiento o para la alegría, de que mi pueblo sea el recipiente de esas dos cosas tan importantes en la vida. Contestar a la pregunta de si Cristo es judío. Primero me llama la atención lo de si es. Me pareció muy interesante porque cuando uno dice es, significa que es presente. Y me alegro de que sea presente para la persona que me hizo la pregunta. Pechocho bebé, Pechocho bebé, popotón. Qué cachetito gordito. Qué pelito precioso. Ah, sí, pero cuando crezca le va a cambiar. Y esa boquita, ¡ay! ¡Ay, sí! Pero cuando crezca va a decir tantas malas palabras. ¿Y esos ojitos? ¿A quién van a mirar esos ojitos? Cuando crezca van a mirar cualquier cosa menos el cartel de pared. Voy a pasar toda mi vida cuidándote, mi amor. Para que después se suba una moto y en un segundo lo perdamos. ¡Noooo! Pepe, tenés que aprender las normas de tránsito. Pechocho, Pepe, ¿la tenés clara?